No hay que olvidarse que el 60% de la recaudación tiene que ver con cada uno de nosotros. A veces uno relaciona mucho la recaudación con las empresas y si bien juegan un rol muy importante y un apoyo importante para algunas de las cosas, hay muchas empresas que nos están apoyando también para poder venir y demás, pero la realidad es que el partido se juega el 4 y 5 de diciembre y ese 60% depende de todos nosotros. Estamos tratando de concientizarnos todos de que somos un país que si no es unido no sale adelante, sobre todo en causas como esta, que es una causa noble, de ayudar a la rehabilitación infantil y adolescente en el Uruguay. Si no existiera la colaboración de la gente, Teletón no funcionaría. Eso es lo más importante que hay que remarcar. Creo que estas son instancias en las que queda tan claro que dependemos solo de lo mejor de nosotros. El problema acá en el mundo, en las guerras y demás, es el ser humano, es nuestra naturaleza. Pero estos son los ejemplos donde te podés reconciliar con la naturaleza humana. También somos capaces de muy buenas cosas. También un país se puede movilizar por una causa tan linda y importante como esta. También podemos salirnos de nosotros mismos y nuestras necesidades y atenderlas de otros. Ahora viene la meta y la meta hay que pasarla, ¿no? Para que los niños se puedan rehabilitar y puedan llegar a hacer otras cosas, ¿no? Que ellos sean.